Hola que tal amigos, vamos a recorrer lo que es el callejón del barrio chino aquí en la ciudad de México, vamos a ver que nos encontramos Bueno vamos a caminar de este lado, ya saben que siempre encontramos cosas aquí en la ciudad de México y bueno aquí es la calle de lo que es todo lo de China muñequitos, comida china y pues tiene este ambiente algo pues oriental restaurantes, ahí están las bolitas de Kung Fu Panda y pues aquí ahí está una buena acción para que vengas a los buffets de comida que realmente están muy buenos, entonces pues comida de Kung Fu pues aquí están todos los restaurantes de comida china pues sí, aquí de este lado pues encontramos muchos restaurantes de comida de comida china que están buenísimos de Jutsu aquí hay muchos restaurantes, sí, pues la comida yo creo que está bastante accesible 135 si aquí hay bastantes cosas que podemos ver de aquí de la del pasaje de la comida china, todas esas cosas vienen venden bastantes cosas interesantes vamos a sacar de este lado es un buen opción para que vengan aquí a caminar está de nuevo lobo aquí derechito en la calle de, como se llama esta calle ya tiene el nombre ahí en la esquina pero está en la calle independencia con la avenida de calle de Dolores aquí se encuentra lo que es el barrio chino de la ciudad de México y pues vamos a terminar este pequeño video que les hicimos acá de este lado pues yo creo que vamos a volver a caminar por este lado para que más o menos se ubiquen y pues puedan venir un día aquí a la ciudad de México aquí están todos los restaurantes de comida china un comida china de 135 aquí ya saben que venden muchos recuerditos, sombrillas y todo lo relacionado a la cultura china bueno aquí terminamos este pequeño video que recobrimos aquí en la ciudad de México lo que es en la calle donde está todo lo de la comida china, la referente a la cultura oriental